Buenas tardes a todos, espero que estén bien, hoy estamos probando un nuevo sistema que es seminarios a través de Zoom, la idea es que van a poder escuchar a Sergio y todas las preguntas que tengas o dudas, como estamos aprendiendo a usarlo, la idea es que nos hagas por el chat, yo después junto con Camila que está conmigo le vamos a ir transmitiendo todas las preguntas a Sergio. La charla de hoy se trata de historias de ideas que motivan, un poco a cargo de Sergio Expert, primero voy a presentar, que es fundador de Explosión de Vida, una consultora focalizada en desarrollo humano y un poco la idea de esta charla es así como la semana pasada vimos cómo motivar dentro de una empresa, esta ya toca más la motivación propia del individuo y de la persona, así que les cuento esto solo, Sergio, sos el experto así que te dejo a vos. Gracias Matías, experto soy porque tengo el apellido nada más, una de las pocas cosas que uno no elige son los apellidos y la familia donde nace, pero todo lo demás uno lo puede llegar a elegir de a poquito. Voy a empezar a compartir, a ver si puedo compartir, pero desde ya Matías gracias al instituto, gracias a ustedes, para mí es un honor, es un placer poder estar acá, creería que todos me escuchan porque no tengo ningún mensaje en el chat que nadie me escuche, así que voy a ver si puedo empezar a compartir para de a poquito arrancar con esto. Y ya les voy contando un poco de qué se trata la actividad de hoy. Bueno, tengo 53 años, soy papá de Marcos, Marina y Sofía, que es lo más importante que tengo en la vida. Durante gran parte de mi vida laboral trabajé en grandes empresas, compañías de seguro, AFJP, exportadora de cereales, hasta que en el 2001, en nuestro bendito país, tuve que reinventarme, me asocié a una agencia de viajes que se dedicaba a grupos y dedicaba a deporte, en el cual estuve trabajando como 10 años, hasta que en un determinado momento decidí cambiar y armé una consultora, le di forma a una consultora, que se llama, espero que pase, a ver, vamos, tú puedes, no pasa, explosión de vida. Me dedico al desarrollo humano de organizaciones, como dijo Matías, y un poco vamos a hablar de eso. Hace una semana estuvimos viendo un poco con Claudio el tema motivacional, cómo motivar a la gente, la que trabaja con nosotros, y un poco lo que vamos a ver ahora es a través de una historia que les voy a contar, es cómo la podemos llevar o cómo se puede vivir esa misma motivación. Entonces, dicho esto, yo quería decirles la frase que uso cada vez que hago una actividad, sea una charla, sea un taller, sea una jornada de concientización, ¿no? Que no podemos elegir nuestras circunstancias externas, pero siempre podemos elegir cómo responder a ellas. Y dicho esto, el gran COVID que nos agarró ahora, ninguno de nosotros lo eligió. Claramente yo no lo elegí, y me imagino que ustedes tampoco, hasta el 19 de marzo teníamos una vida relativamente normal, hasta que de repente algo de afuera nos invade, nos atraviesa, nos contagia, y nuestra vida cambia, ¿no? Sin que lo hayamos elegido, sin que lo hayamos querido, y claramente no nos gusta. Pero lo que nos pasa, nos pasó y nos va a pasar, es que siempre vamos a poder elegir cómo responder a esas cosas que nos pasan, ¿no? De eso se trata un poco de esta charla. Y para empezar, voy a poner a alguien, un personaje que no es muy simpático en este país, pero es un tipo que me viene al dedillo para ser el ejemplo. Y yo como yo lo llamo el momento selfie. Este buen señor, cristiano, el número dos, porque el primero es Messi, cada vez que saca una selfie, tiene millones, millones de likes. Para que se den una idea, desde que empezó la pandemia, cada vez que doy una charla, hago más o menos este ejemplo, de la semana pasada, esta semana, el muchacho aumentó en, les digo, en tres millones de seguidores. ¡Guau! Y la última, la última foto que posteó, tiene 11,6 millones de likes. ¡Guau! Eso era ser grosso, ¿no? Pero bueno, hace 30 años atrás, ¿no? No había ni redes sociales, ni computadoras, ni computadoras, no estaba LinkedIn, no estaba Instagram, no estaba Facebook, no había nada. Para ser más o menos importante, tenías que salir en los diarios. Si salías en la tapa de los diarios, eras grosso. Si salías en varias tapas de varios diarios, eras rey grosso. Yo, con 19 años, salía en varias tapas. ¿No? La tapa de crónica, explosión en mansión en Bécar, siete jóvenes heridos, tres en agonía. La Nación, esta es una bala de cañón, siete heridos. Y después esa primera que mostré es el Clarín. Obviamente, no me gustó nada salir en la tapa del Clarín de la Nación y la Crónica, con semejante tragedia, con semejante problemón que yo estaba teniendo. Porque es verdad, yo con mis 19 años, fui grosso, a mi manera, y sin quererlo. Como nos está pasando a nosotros con la pandemia, ¿no? Con el coronavirus. Nos agarró, nos afectó, y acá estamos, tratando de lidiar con este bendito virus, que esperemos mañana, nos den una buena noticia, que esto más o menos se va a flexibilizar, para que podamos hacer nuestra vida un poquitito más normal. Antes del accidente, antes de ese estallido, ese 11 de julio de 1986, yo era un tipo común, como éramos todos nosotros, antes de ese 19 de marzo. Hacía deporte, hasta corría, estaba con mis amigos, sin ningún problema. Pero, esa noche, esa fatídica noche, mi vida cambió. ¿No? Esas son mis dos piernas. Una, que me amputaron, y otra, que por suerte, me la mantuvieron. En el hospital de San Isidro, siempre hay un loco, que está cuando lo necesitamos, que fue el que decidió que no se ampute cuando se tendría que haber amputado. En el interin, o con el paso del tiempo, fui pasando a otra etapa, a otra fase, que podíamos poner en términos de pandemia local. Me pudieron poner unos tutores, y pudieron sacar todos los restos óseos que había en la pierna que me quedaba, hasta que después, con el tiempo, me la pudieron reconstruir, tanto mi pie, como mi tibia. Como que espero que lo va a pasar adentro de pronto, cuando haya una vacuna, y nosotros podamos reinsertarnos a la vida que teníamos, que claramente no va a ser la misma. Así como mi pierna no es la misma, pero me es funcional, y la puedo usar, creo que lo que nos va a pasar a nosotros a partir de esta pandemia, que estamos en un hecho histórico, histórico digo porque somos contemporáneos de algo que va a quedar en los libros de historia por siempre. Va a ser distinta, porque claramente no vamos a poder hacer lo mismo que hacíamos antes, pero creo que vamos a poder hacer gran parte de las cosas que hacíamos, como me pasa a mí con mi pierna. Y el tema es así, ¿no? Yo les quiero, ahora voy a salir así me ven, les quiero contar un poco qué pasó ese 11 de julio. Imagínense que hace una semana atrás se cumplieron 34 años de esa fecha, era el cumpleaños número 20 de un muy amigo mío, Enrique, que decidió hacer un asado en el jardín de su casa. Como hacía tanto, tanto frío, de repente a la noche dijo, no, al final no lo hago en el jardín, lo hago en la chimenea. Agarró la parrilla portátil que tenía, como siempre lo había hecho, cuando hacía frío no podían usar la parrilla de afuera, la colocó en el hogar, le faltaba una pata a esa parrilla. Y agarró, como de costumbre, ese adorno cilíndrico metálico que adornaba la chimenea, la puso como cuarta pata a la parrilla, y empezó a hacer el asado. Puso los chorizos, la proboleta, la carne, empezó a llegar gente al festejo, pero éramos siete los que estábamos ahí esperando que salga el primer chorizo, cuando de repente, de la nada, una gran explosión nos invadió a todos. Yo salí volando tres o cuatro metros para atrás, lo primero que quise es irme de ese infierno, mi cabeza le dio instrucciones a mi cuerpo para que se moviera, a mis piernas principalmente, yo no me movía un centímetro. No solamente lo hice una sola vez, sino dos, tres, cuatro veces, y no había caso, no había manera de que yo me pudiera mover, entonces decidí, con mi cuerpo, con lo que podía mover, con mis brazos, arrastrarme hasta la parte delantera de la casa, al jardín de adelante, porque yo me quería salir de ese infierno. Hacía mucho frío, empecé a escuchar gritos, sirenas, siempre me mantuve despierto porque yo no me quería morir, no me quería desmayar, no me quería desvanecer. Terminé el hospital de San Isidro, donde como les conté, solamente me amputan una pierna, me podan el cuerpo, pero solamente una pierna, cuando me tendrían que haber amputado las dos. Estuve ahí dos días o tres días con riesgo de vida, porque había perdido un montón de sangre, estaba muy mutilado, mi cuerpo estaba mutilado por todos lados, y no me morí. Viví. Y digo esto porque durante 25 años, más o menos, desde que pasó el accidente, nunca conté públicamente mi historia. Mis amigos, mis afectos, la gente que me conocía, que me seguía de cerca, sabía cómo eran mis vaivenes, cómo fueron mis cuestiones, cómo era mi vida a partir de esa noche. Pero de repente me di cuenta que cuando empecé a cerrar, y se me cerraron círculos que tenía en mi cabeza, heridas que se terminaron de cicatrizar, dije, algo bueno tengo que hacer con todo lo que me pasó. De hecho, mis padres, que me acompañaron mucho al principio, y hasta sus últimos días, porque siempre tuvieron una relación excelente conmigo, ninguno de mis dos padres supo en vida que yo hice o pude transformar una tragedia en algo bueno. O sea, pude transformar mi tragedia en una consultora que hoy es mi sustento, es mi trabajo. Pero bueno, lo que pasó es que el gran disparador fue la muerte de mi padre. Mi padre fue un gran compañero, cada vez que yo me he despertado en una operación, él estaba al lado mío, él fue el que me forjó, que siempre me dio buenos consejos, que siempre me hizo mirar el vaso siempre lleno. Bueno, por ahí tenía un poco de líquido y un poco de aire y me decía, esto tiene mitad oxígeno y mitad agua, es buenísimo, es lo que sirve para que haya vida en el planeta, para que las cosas vivan necesitan oxígeno y agua, y vuelvo a tener las dos, ¿no? Pero yo te lo voy a decir sincero, y me voy a retrotraer a los días posteriores al accidente, o al mes posterior, cuando me di cuenta que no me morí, claramente, me empecé a conectar con el enojo, cuando vi todo lo que me había pasado, todo lo malo que me había pasado. A los 19 años yo tenía una vida por delante, unos planes totalmente distintos que de la nada, así, ¿no? En un chis... Nada, en un segundo cambiaron, me cambió la vida, y me enojé mucho. Pensé que era... y decía que era completamente injusto todo lo que me estaba pasando. Yo no estaba preparado, nada me había contado, ¿y por qué a mí? ¿Por qué me iba a pasar algo a mí? Estas cosas le pasaban a otras personas, en la televisión, en la radio, no a uno. Bueno, me estaba pasando a mí. Junto con el enojo, la furia, la ira, vino el miedo. Ese miedo que te hace dudar de todo, ¿no? Miedo a no saber cómo manejar mi cuerpo, miedo a que no me quisieran, miedo a no saber si iba a poder formar una familia. Y cuando juntás el miedo y el enojo en una misma coctelera, la bebida que sacás de ahí es tremenda. Es horrible, es malísima, no sirve para nada, porque es una bebida que te acerca al problema y te aleja de la solución. Y yo quería, mal que mal, encontrar una solución. Entonces entendí un determinado día que no me tenía que enojar más, que el enojo no me devolvía nada. No me devolvía Enrique, Enrique, que es el que festejaba, murió a los cinco días del estallido de la bomba. No me devolvía los 12 centímetros de tibia que había perdido en la pierna izquierda. Y claramente no me devolvía la pierna que me habían amputado. Entonces entendí que no me tenía que enojar, que me tenía que empezar a desenojar. Me desenojé con Dios, porque me había enojado mucho con Dios, al primero que lo agarré y le dije a vos, esto es un guacho, ¿qué me hiciste? ¿Por qué a mí? Y bueno, después me di cuenta que no, que él no tenía nada que ver, porque si él tiene que ver con todo lo malo que nos pasa, también tiene que ver con todo lo bueno que nos pasa. Y creo que tanto lo bueno y lo malo, sobre todo lo bueno que nos pasa, es porque uno hace mucho, uno se esfuerza, uno pone un buen porcentaje de actitud para que las cosas no salgan bien. Entonces ahí me di cuenta que no me tenía que enojar. Y de repente empecé a tener un círculo vicioso, que se convertía de a poquito en un círculo virtuoso. Y eso lo puedo graficar, me estoy imaginando ahora que estoy en una oficina hecha de la nada, porque esto nos agarró, la pandemia nos agarró sin tener los elementos que uno tendría que tener para poder hacer una buena charla, buena exposición, pero bueno, donde estés, hacé lo que tengas con lo que puedas. Y me lo imagino ahora entrando a este cuartito, donde mi mujer hace reflexología, y me lo estoy viendo a él entrando, un día que me venían de hacer una curación muy dolorosa en la pierna que me quedaba. Una curación que era con una cureta, la cureta es como si fuese un cuchillo de untar, pero con filo, que me pasaban a la herida porque no podía sangrar, porque yo tenía una gran infección dentro de mi cuerpo, por todo lo que yo había pasado mientras me arrastré esa noche que salí al jardín. Y mirá y me dijo, mirá, Sergio, lo que te pasó a vos es feo, es malo, es complicado, hay un montón de cosas que no vas a poder hacer, hay un montón de otras cosas que te va a costar un montón hacer, pero mirá, vos tenés algo que tenemos todos nosotros, tenés las mismas 24 horas de los 7 días de la semana, usá la cabeza y con eso vas a hacer la diferencia. Él tenía dos objetivos con lo que me había dicho. Uno, darme un consejo real, que era, ponés foco en lo que podés hacer y no pongas foco en lo que no podés hacer. Concéntrate en lo que tenés y no pierdas tiempo en lo que no tenés y no vas a poder volver a recuperar. Porque en realidad, cuando nos ponemos mucha fuerza, mucha energía, en cosas que no podemos cambiar, lo que hacemos es perder tiempo y perder mucha energía. Él lo que me estaba pidiendo es que yo siga estudiando, yo estaba estudiando primer año de la facultad, en la Universidad de Buenos Aires, Ciencias Económicas, en el edificio de Avenida Córdoba, acá en la capital, y yo estaba internado muy cerca. Y él pretendía que yo diera unos exámenes libres mientras estaba internado en la habitación del sanatorio. Como lo vi, tan preocupado y tan cabizbajo y tan... ¿Cómo le puedo explicar? Hoy cuando uno es padre y se imagina que a un hijo le puede pasar eso, es como que se me pone la piel de gallina y digo, ¡guau! ¡Qué fuerte que es lo que tuvo que pasar! Todo el dolor que tuvo que padecer. Entonces, cuando lo vi así, le dije, ¡Sí, papá! ¡Dale! ¡Yo me pongo a estudiar! En realidad no tenía ni media ganas de estudiar. Yo me sentí una víctima, una víctima en serio, porque todo lo que me había pasado era injusto, no dependía de mí, era completamente... Que yo no me correspondía estar en esa situación, ¿no? Como muchas veces nos está pasando ahora, con la pandemia. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Van 120 días? ¿Que alguien pare esto? ¿Por qué? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué justo en este año 2020 nos tiene que pasar esto? Bueno, yo pensaba eso, pero por adentro dije, bueno, si lo veo tan mal a mi papá, tengo que hacer algo. Dije, ok, viejo, hagamos una cosa, si vos lográs que la Universidad de Buenos Aires, un ente burocrático y autárquico, puede mandar a un profesor a que darme examen acá, yo no tengo ningún problema, pensando que nunca iba a estudiar. A la semana volvió con otra cara, ¿no? Con un rictus de alegría, y me dice, Sergio, ponete a estudiar, porque la semana que viene tenés tu examen. Y esto cuando lo cuento a las empresas, o lo encuentro en los colegios, o en distintos lugares, esto es muy importante, porque en realidad él fue mi primer mentor. Por ahora él, sin saberlo, y yo tampoco en ese momento supe que él fue mi primer mentor. Y digo esto porque muchas veces cuando damos un consejo, o cuando pedimos consejo, tenemos que atender, atender y entender y escuchar muy bien lo que nos dicen, y después tomarnos nuestro tiempo cuando nosotros damos un consejo, porque lo que decimos o lo que recibimos nos puede cambiar la vida. Y guau, guau que a mí me cambió. Ese consejo me cambió la vida. ¿Por qué? Porque empecé a ver la vida con otros ojos. Con mis altibajos, porque muchas veces me seguía enojando, hasta hace poco, esto fue hace muchos años, pero el empezar a enfocarnos en lo que tenemos, es mucho más positivo, y nos va a servir mucho más, a que si nos enfocamos en lo que no podemos hacer, y en lo que no tenemos. Así que empecé a darme cuenta que mi círculo vicioso se empezaba a tornar de a poquito, a cambiar la inercia para convertirse en un círculo virtuoso. Pero hubo una ocasión, y lo llamo a la parte culinaria, que la primera vez que yo pude salir de mi habitación, después de 60 días de encierro, estando entubado con unas vías, y después con suero, porque yo estaba entubado por todos lados, me dejaron salir a los 60 días, en silla de rueda, porque una pierna ya no tenía, la otra pierna me faltaba hueso, con lo cual no podía caminar. Y ese día que me dieron dos horas para poder salir, ese día fui feliz. Fui al bar de la esquina, acompañado con gente, con gente que me quería, me pedí un pebete de jamón y queso, y una cíndor bien fría, yo me imagino que debo ser uno de los más grandes que estoy en este Zoom, y yo puedo decir que la cíndor se toma en vidrio, y bien fría, y no en tetrapaco, tetrabric. Pero bueno, tuve la suerte de ese día, poder comerme un flor de pebete de jamón y queso, tomarme una cíndor bien helada, y ese día fui feliz. Y esa felicidad no me devolvía, ni la pierna, ni los problemas, ni las adversidades. Mi mochila de problemas la seguía teniendo cargada en mi espalda. Pero, ¿qué pasó? Que los momentos de felicidad, o los momentos donde estamos bien, nos dan un montón de energía para poder enfrentar lo que nos toque de la mejor manera posible. Y ese pebete, y esa cíndor, y ese momento compartido con mis amigos, me sirvió muchísimo. Yo tuve que vivir un montón de momentos dolorosos. En el mismo momento del accidente, me sentí abandonado, perdí un amigo, sufrí la poda de mi cuerpo, tuve que lidiar con las caras de tristezas y de angustias de mi familia, y sí, los tuve que vivir, los tuve que pasar, los tuve que también transitarlos por el cuerpo. Pero, por suerte, los pude transformar. Los pude transformar en aprendizaje. Y ese aprendizaje es hoy lo que me acompaña, me acompañará, y me dejará acompañar el día que me muera. Pero mientras tanto, ese aprendizaje va a quedar conmigo para siempre. Porque si el dolor no trae aprendizaje, para mí no es dolor, sino es sufrimiento. Y aquí lo que a nadie le gusta es sufrir por sufrir. No sé, no es mi caso. Pero no solamente en el accidente, o cercano al accidente, sufrí momentos dolorosos. Como les conté, perdí a mi madre y a mi padre y a mi cuñado en un periodo de 16 meses. Perdí trabajo, tuve desamores, tuve que lidiar con las caras de tristeza y angustia de mis hijos. Cuando les tuve que decir que su mamá y su papá no iban a vivir más juntos. Sí. Más momentos dolorosos. Pero esos momentos dolorosos los pude transformar en más aprendizaje. Pero por el otro lado, como la cara de cualquier moneda, hay dos caras, una era el dolor, la otra fue el amor. No saben la cantidad de amor que recibí. Fui un bendecido. En el mismo momento del accidente recibí un montón de afecto, un montón de amor, de gente que me quería, de antes, de gente que me empezó a querer a partir de ese momento. Montones de símbolos de afecto. Fue algo increíble. Fue un montón de combustible que me dieron para poder seguir. Y pude seguir porque en realidad yo me puse en la cabeza que yo quería salir de ese lugar. Porque desde que tuve el accidente y empecé a hablar con las enfermeras, con los médicos, ellos me decían que lo más importante era que yo quisiera salir del lugar donde estaba. Y yo quería salir. Yo quería tener una vida lo más plena posible. Creo que es lo que todos queremos hacer a partir de que podamos salir libremente de nuestras casas. tener una vida plena y no quedarnos con nada en el tintero. Porque la vida es corta, la vida es sorpresiva y se nos puede cambiar de un momento al otro. Yo tuve un acompañamiento increíble de mis afectos, de mis amigos, pero como les dije, si uno no quiere cambiar, por más que los amigos empujen, los afectos cooperen, uno no sale. Cuando uno está convencido de que quiere salir de ese lugar, va a encontrar las herramientas para ponerse en un lugar de victoria, de ganar, de poder salirle y poder ganarle a la realidad, a lo que nos pasa. Yo creo que en ese sentido, hoy nosotros, como argentinos, tenemos la bendición de ser solidarios. Vamos a depender también de nosotros, pero del otro. Hoy nos tenemos que cuidar entre todos. y creo que eso es algo que nos tiene que quedar y nos tiene que quedar con un aprendizaje que de no, wow, esto nos sirvió, para algo sirvió. Yo creo que necesitamos encontrar la mayor cantidad de significados positivos a todo esto malo que nos está pasando. Yo todos los días me pongo una pierna ortopédica y todos los días me acuerdo que tuve un accidente porque no tengo manera de zafar, no hay manera. Siempre estoy cinco segundos antes de levantarme para ver si me voy a levantar o no de la cama, ¿no? Y una vez que me levanto me pongo la prótesis encaro el día como si fuese un gran desafío, ¿no? ¿Ustedes tienen claro cuáles son sus desafíos? ¿Sus desafíos post pandemia? ¿Cuáles serán sus piernas ortopédicas? Esta charla va a terminar, ¿no? A las cinco terminará, me imagino, a cinco menos cuarto, no sé cuántos minutos tengo, y la pandemia va a salir y nosotros vamos a poder salir, ¿no? Pero hay cosas que nos van a pasar sí o sí es que vamos a tener situaciones críticas, vamos a tener problemas, vamos a tener más adversidades, y esas adversidades van a parecer que nunca se van a ir, nos va a parecer que va a ser muy difícil salir de ese lugar y yo les digo, ¿no? Y ahora voy a volver a compartir para que vean algo, que se puede salir, que nos podemos transformar, que claramente es difícil, es incómodo, es recontramente incómodo, desde que nos pasó, lo que nos pasó a partir del 19 de marzo nos incomodó a todos, a tal punto que muchos hemos perdido un montón de trabajo, hemos perdido relaciones, nos hemos desesperado, pero bueno, nos podemos transformar, lo que tenemos que hacer es cosas distintas a las que veníamos haciendo antes y probablemente sea caminar caminos que no estamos acostumbrados, caminos que nos den miedo, caminos que nos hagan empezando a caminar se nos metan piedras en el zapato, que nos lastimen, que nos caigamos, que nos quedemos tirados y nuevamente pensemos de esta no puedo salir. Yo les digo, si tienen un deseo, si tienen un sueño, es todo mucho más fácil. Yo siempre les digo, nunca seas demasiado viejo ni demasiado joven para soñar. Hoy tengo 53 años y estoy viviendo un sueño. Hace poco que tengo explosión de vida, relativamente poco, y todos los días que me levanto veo qué puedo hacer con esto, que me sana a mí y ojalá sane a alguien. Porque los deseos y los sueños son pequeños motores que nos llevan a estar mejor. nos dan entusiasmo a vivir la vida. Y para conseguir los sueños o nuestros deseos, cuánto mejor es hacerlo en equipo. Hoy estoy hablando a un montón de personas que por ahí no sé si conforman equipo entre sí. Cuando voy a empresas es mucho más fácil porque la misma empresa es un equipo. Pero, como digo, no siempre hay que ser un equipo para trabajar en equipo. solamente con dos personas podemos trabajar en equipo. Mi marido y yo, mi esposa y yo, mi hermano y yo, mi padre y yo, mi jefe, jefe colaborador. Dos personas. Dos personas que quieran salirse del yo para meternos en un nosotros más grande. Y esto hablé un poco. Hoy, más que nunca necesitamos que nosotros sea enorme. porque entre nosotros somos los que nos vamos a salvar. Nosotros teniendo muchas ganas y claramente la visión de querer salirnos de este lugar y siempre con la ayuda del otro. ¿No? El equipo es increíble. El equipo sirve para un montón de cosas. Pero, para eso, para salirnos de nuestro metro cuadrado e incorporar al otro y hacer un metro cúbico o hacer dos metros cuadrados necesitamos estar conectados con esto. Con la gratitud. La gratitud o la no queja como yo digo. Son sinónimos. La no queja es igual a la gratitud. Un montón de veces y con justa razón nos quejamos. Hoy, parezco reiterativo, pero hoy nos estamos quejando más de lo que estamos agradeciendo porque es verdad nos sacaron un montón de cosas. Pero la queja, enfocarse en la queja únicamente no nos lleva a ningún lado. No nos cambia. Lo que tenemos que tratar es rápidamente corrernos de la queja y darnos cuenta que tenemos un montón de cosas para agradecer. Cosas que por ahí antes pensábamos que la teníamos para siempre o no nos damos cuenta que la teníamos hasta que la perdemos. Y yo puedo decir simplemente tenemos una computadora y poder conectarnos con otro y poder hablar, poder trabajar, poder estar aunque sea cerca, digamos gracias. Tenemos a alguien quien los quiere y nosotros amamos a alguien. Digamos gracias. Hay un montón de gente que está sola. Tenemos un plato de comida, agua caliente y un techo donde poder dormir. Digamos gracias. Hay un montón de gente que no lo tiene, que es carente de eso. Vamos a lo más lógico. Tenemos nuestras manos para poder tipear, para poder comunicarnos, para poder abrazar y tocar a la persona que tenemos cerca. Digamos gracias. Tenemos nuestras piernas, aunque en mi caso particular de una forma un poco ortodoxa me dejan ir de un lado al otro. Digamos gracias. Tenemos un montón de cosas para agradecer, aunque también tengamos cosas para quejarnos. Pero si nos ponemos a pensar realmente tenemos que estar mucho más agradecidos que quejosos. Pero muchas veces es difícil. La gratitud convierte en suficiente todo lo que tenemos y creo que tenemos un montón de cosas. pero para eso tenemos que ser protagonistas. Y ser protagonistas es hacernos cargo de lo que nos pasa. Hoy por ahí nos tenemos que hacer cargo de lo malo que nos pasa. Pero yo siempre digo muchas veces no nos hacemos cargo de lo bueno que nos pasa y lo dejamos pasar. Nos va bien. Estamos contentos. Disfrutalo. Celebralo. Compartilo. Sé generoso. Te va mal. No le eches la culpa al mundo. No le eches la culpa al otro. Tenés que ponerte para adentro y empezar a investigar qué podés hacer. Ser protagonista acepta los desafíos que le pone la vida y busca la mayor cantidad de caminos y busca la mayor cantidad de herramientas para poder salirse de ese lugar de víctima. Para ser protagonista realmente de nuestra vida. porque lo que nos pasa no nos forja. Lo que nos forja como persona como sociedad como empresa como país es todo lo que hacemos con aquello que nos pasa. Y ojalá que no se acuerden de nosotros por lo que nos pasó sino que nos recuerden por todo lo que hicimos con aquello que nos pasó. Creo que eso es lo más importante y eso es lo que tenemos que sacar de este momento que estamos viviendo. Y ahora estoy por terminar acá ya más o menos estamos con el tiempo voy a terminar con mi exposición para que ojalá haya un montón de preguntas eso no lo dije en la presentación la idea es que ustedes me hagan la mayor cantidad de preguntas y yo poder contestarlas y siempre termino esta parte teórica o la exposición con algo con una cita y esta vez puse la de voy a decir la de la madre Teresa de Calcuta que a mí me calza perfecto y creo que es a todos la madre Teresa de Calcuta antes de ser santa era una persona muy sabia sabia porque sabías apoyar la vida era una gran líder y ella decía si no puedes correr trota si no puedes trotar camina si no puedes caminar usa el bastón pero nunca nunca te detengas y eso es lo que espero de todos de todos nosotros que nunca nos detengamos que aunque tengamos miedo lo abracemos y sigamos para adelante sin detenernos muchas gracias ahí vuelvo a estar en cámara ¿se escuchó? sí Sergio bueno en primer lugar muchas gracias por mi exposición voy a coincidir con vos con la cintura tengo 42 años estamos en el pase de vidrio bien fría así que ahí coincide con vos mientras todos hacen una pregunta es difícil preguntar una historia como la tuya la verdad que es increíble pueden preguntar lo que quieran acá no hay preguntas prohibidas no hay preguntas malas no hay preguntas feas y aparte les voy a decir que después de las preguntas tengo una última diapositiva que redondea un poco todo esto pero primero me gusta traer las preguntas bueno ya la gente se empieza a animar vamos a echarla Sergio ¿hay un libro que te ayuda a sobreponerte a todo lo que contaste? sí hay un libro de cabecera que para mí es el de Viktor Frankl el nombre de búsqueda del sentido es increíble es una persona que pasó un psiquiatra que estuvo en los campos de concentración y la persona pudo hacer frente a esa situación horrible que tuvo y pudo salir de esa y pudo aprender de hecho a partir de su experiencia fundó la logoterapia que es cuando uno busca el sentido del por qué uno está viviendo así Viktor Frankl es un libro muy corto muy lindo muy buenísimo para ojear cada tanto es el libro que siempre recomiendo y es el que me ayuda bien acá Gustavo leo bien pregunta ¿qué estudiaste? estudié licenciado soy licenciado en administración de empresas para que tenga otra opción bueno acá hay que dice que más que preguntarle te quería agradecer tu experiencia con esto ayuda mucho a abrir la mente de la gente lo tengo Hernán que puede estar en la parte de preguntas también pregunta por qué fue la explosión para ir un poquito más tarde bueno pero lo digo la explosión fue porque Enrique usaba como cuarta pata de su parrilla portátil que le faltaba una pata una bala de cañón que era de la segunda guerra mundial que estaba vacía pero que tenía trotil en su coraza entonces un determinado día el destino hizo que estallara el día de su cumpleaños número 20 y eso fue lo que causó la explosión esa noche Luciano nos pregunta de qué se trata tu pyme creo que se lo había comentado pero vamos a preguntar un poco más vos por favor bueno me dedico a esto doy charlas que inspiran hago muchas jornadas de discapacidad talleres facilito actividades me dedico al desarrollo humano en organizaciones ese es mi es mi pyme mi nueva pyme mi nuevo emprendimiento como digo yo a partir de 5 años a esta fecha Alicia nos pregunta si trabajaste con adictos y si es aplicable tu método en estos casos o en otras patologías no no trabajé con adictos pero he tenido consultas de gente que pasó y puede llegar a ser cada 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 situación es distinta yo soy licenciado en administración no soy psicólogo y por ahí no tengo las herramientas teóricas yo siempre lo que hablo sobre lo experiencial como yo me autodefino como un coach experiencial que en función de mi experiencia cuento lo que me pasó para ver si a alguien le ayuda no todos somos iguales y claramente las patologías y las distintas cuestiones en los adictos van por otro camino pero lo que queda bien claro que si es parecido en lo que es el apoyo lo que es el querer salir lo que es el estar rodeado de gente que te quiere para bien y esto mucho lo hago cuando voy a las cárceles las cárceles las personas que están en la cárcel tienen un sistema muy parecido a lo de las adicciones porque una vez que salen vuelven a delinquir de nuevo porque ni bien llegan las personas que los quieren les vuelven a poner el arma en la mesa para que consigan su dinero que consigan el pan de cada día entonces a veces que puede ser algo parecido pero nunca me dediqué nunca voy a a poder rotularme el que ayudo a en forma profesional a adictos si puedo dar consejo o contar lo que me pasó Lo tenemos a Claudio que vio tu foto jugando al golf y pregunta si sigue haciendo deportes y cuáles si el único deporte que hago ponele que es un deporte que soy no soy golfista juego al golf con mis amigos con esos amigos que me dio la vida que después de 34 años seguimos haciendo otras cosas pero estamos juntos y hago un poco de gimnasia ahora en esta pandemia volví un poco a hacer deporte en cuanto a actividad física y el año pasado me dediqué a caminar maratones de 3, 4, 5 kilómetros que ahora no puedo hacer pero es lo que es básicamente lo que hago ¿por qué? porque mi pierna izquierda que es la que me salvaron tengo un injerto óseo y no puedo no puedo no puedo darme el lujo de que le pase algo porque si no vuelvo a silla de rueda y no quiero tener o sea quisiera evitarlo bueno vamos con la última pregunta que es tu empresa ¿cómo? ¿cómo desarrollaste tu empresa? te pregunta vos no la desarrollé que o sea cuando se muere mi viejo que me di cuenta que quería hacer algo distinto dije algo tengo que hacer me junté con un coach amigo mío Martín y a partir de ahí empezamos a charlar y ahí dije bueno yo creo que tengo algo para dar algo que me sane y creo que también me puede servir para bueno para mantenerme entonces ahí me lancé y acá estoy con los primeros cuatro años de Macri que no fueron el último año de Cristina que no fue bueno los cuatro años de Macri que no fueron tan buenos y ahora pero yo le pongo altitud y garra como le puse a todo lo que me pasó en la vida así que no puedo decir más que estoy agradecido y soy un bendecido de poder hacer lo que hago Sergio bueno cuesta mucho hacer un cierre para esta charla la verdad es que tu vida es muy buena increíble y cómo avanzaste con dicha la conversión que tuviste gracias perdón te quería terminar con una cosa acá el que me quiera escribir en privado no tengo ningún problema yo contesto todos los mensajes todo contesto y como te avance yo quería solamente avanzar con estas cuatro o cinco cositas que es lo que me sirvió a mí para salir me despojé del ego o sea necesité de ayuda y la pedí fui muy agradecido de todo lo que tuve y no hacer foco en lo que me faltaba tuve mucha paciencia mucha paciencia a veces me falta pero generalmente tengo paciencia me supe reconocer y aceptar que eso es fundamental si no nos reconocemos y aceptamos no sabemos quiénes somos y los caminos que tomemos no nos van a llevar a cosas buenas porque nos vamos a llevar al fracaso nos tenemos que reconocer y aceptar eso en cualquier organización una persona en un país creo que es importantísimo autoliderarse más claro echarle agua adaptarse al cambio tenemos que ser camaleónicos en la adaptación al cambio es una cosa que estamos aprendiendo ahora y lo más importante terminamos siendo nuestras decisiones acá no hay cuento terminamos siendo las decisiones que tomamos y eso sí es claramente una responsabilidad 100% nuestra así que gracias Matías te corté esto pero no quería dejar de decirlo antes de antes de tu cierre para que quede claro y que haya un cierre no me voy a contar en países fantásticos esta última semana decía que hoy con la pandemia y muchos empresarios están preocupados comerciantes que no pueden hacer empresas o no hay ventas y demás creo que esta charla como es que al principio iba a tocar la fibra íntima de cada uno de nosotros y la idea es eso que vean que trabajando fuerte se puede salir adelante hay mucho por hacer y un poco el mensaje que queda es ese hay mucha gente también sí agradeciendo la posibilidad de haberte escuchado Luciano se nota te felicita y te encanta escucharte los pequeños detalles las felicidades sacando vuelo de la crisis y que creo que que has cometido esta charla es fantástica y espero que a todos los que le escucharon le sirva para darse cuenta que a pesar de las atrocidades si uno trabaja fuerte y tiene apoyo y logra poner toda la guerra va a poder salir adelante creo que después de la pandemia tenemos mucho por hacer y a los empresarios de estos problemas era difícil de reconstruirse y seguramente lo van a poder hacer Sergio en el nombre del banco del Instituto PYME y mío la verdad te agradezco mucho por esta posibilidad de escucharte y que nos cuentes tu historia muchas gracias a ustedes para mí un honor un placer estar acá y que nos cuentes tu historia 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 y que nos cuentes tu historia